Hola, hola chicas, bienvenidas a un videíto más. Yo soy Andy para todas las chicas nuevas. El día de hoy les traigo un tat del supermercado, pero es como un refil. Voy a rellenar solo lo del supermercado y voy a limpiar mi refrigerador. Les voy a dar unos consejitos para mantener el refri fresco y limpio y sin malos olores. Para comenzar vamos a empezar a diluir un poquito de bicarbonato con vinagre en agua. Voy a agregar agua a esta botellita que yo la utilizo especialmente para eso, para estar limpiando y haciendo mi limpiador orgánico, se puede decir, porque pues no es un limpiador químico, no contiene cloro ni nada de eso. Así que voy a diluir agüita con un poquito de bicarbonato de sodio. Solo le agrego lo del cabito de las cucharas, la parte de atrás, dos cabitos de la cuchara. Y pues absolutamente él va a empezar a hacer espuma y a diluirse solo todo junto. Y pues yo comienzo sacando todas las cosas de las puertas. Comienzo de las puertas a limpiar, saco todo, que no quede ningún producto en el refri. De ahí comienzo a poner toda la solución que hice en el vomito de spray en las puertas, en todas las partes de la puerta y a limpiar. Me gusta limpiar doble vez, una para quitar la agüita que agarro y toda la suciedad, y otra para quitar la humedad. Porque si tú dejas humedad en el refri, chicas, en verdad que agarra un olorcito así medio raro, como a humedad, rancio, no sé cómo explicarles, pero agarra un olor raro. Así que yo siempre le doy dos pasadas a cada lugar que estoy limpiando el refri. Una es para quitar la suciedad y otra con toallita absorbente para quitar toda la humedad que queda. ¡Gracias! 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 Y si tú eres como yo y te gusta tener todo a la mano, te recomiendo mucho este organizador redondo que da vuelta y hallas todo rápidamente. Aquí en el bajito te voy a dejar en la descripción el link directo donde puedes adquirirlo o también a veces lo encuentras en las tiendas Rose. Y pues ahora sí con mi refri desinfectado y bien limpiecito, sin ningún mal olor, paso a organizar todo de nuevo. Como toda buena mexicana saben, yo siempre guardo la comida en mis ollas. Más cuando es recalentado, porque sé que lo voy a consumir otro día y pues más fácil lo caliento y no ensucio trastes y demás. Cuando sé que son cosas que quizás no lo consumamos en uno o dos días después, pues sí los pongo en tuppers. Al igual mi cilantro siempre lo pongo en un vasito con agua. Le cambio el agua cada dos días para que se mantenga fresco y pues tenerlo ahí a la mano. Y aquí les va el siguiente tipsito para mantener siempre su refri sin malos olores y con un olor refrescante y rico. Yo uso estas bolsitas de té que encarguen Shane, son como 100 bolsitas y te aguantan un montón. A cada bolsita le coloco dos cucharaditas de bicarbonato de sodio. Y dos cucharaditas de residuos de café de mi cafetera. Yo siempre guardo los residuos de café, chicas, porque me salvan de muchos apuros. Más adelante les daré más tipsitos con ese café, así que no lo tires. Guárdalo siempre, sécalo y guárdalo en un lugar que esté siempre airado para que se mantenga en buen estado. Y bien, con mis bolsitas ya amarraditas y listas, lo coloco en el refri. Siempre coloco una en el lado de abajo, en la esquinita, y otra en el lado de arriba, en la otra esquinita, para que pues tenga el olor en todo el refri. Espero les guste el videíto, espero les gustan las recomendaciones para que mantengan su refri limpiecito y sin olores durante todo el mes si es posible. Porque en verdad que esos olores duran bastante, yo se los cambio cada mes y el olor del refri lo abres y no se siente ningún mal olor de carne, de verdura. Incluso si hay una cosecha que va a perder, como que te contrarresta el olor de cualquier cosita. Les digo porque yo ahorita no había cambiado el agua del cilantro y pues sí, esa agua está, esa agua huele a horriñar. Entonces cuando lo abrías, se sentía un poquito un olor raro, pero el contraste con el café y el bicarbonato no dejabas que olieras completamente el olor malo. Entonces pues sí, te contrarresta bastante bien el café y el bicarbonato, los malos olores. Y pues tu refri dura limpiecito y a lo más rica todo el mes. Y pues más que nada la mezcla que les hice de bicarbonato con agua y con vinagre se desinfecta completamente. Y es un desinfectante pues no químico, como el cloro y todas esas cosas. Pues recuerden, vamos a guardar verdura, vamos a guardar cosas que vamos a comer y van a estar ahí selladas. Y pues imagínense, limpiar con cloro, pues como que sí es un poquito. Yo al menos a mi punto de vista y a mi forma de yo creer mis cosas para mi familia, sí digo a veces. Va a estar ahí guardado el olor del cloro y el químico y todo con la verdura, la fruta, la comida que voy a comer. Yo voy a ingerir y pues sí me da cosita. El bicarbonato y el vinagre pues es algo no tan, bueno yo digo que es algo no invasivo. Y pues el dolor te lo quita perfectamente, las manchas te las quita perfectamente. Desinfecta bacterias perfectamente lo que es el vinagre y el bicarbonato. Te quita hasta el tarro de la estufa, imagínense que va a ser con tu refrigerador, que no son manchas tan grandes ni nada. Y pues queda el refri súper bien, súper limpiecito, oliendo rico, desinfectado. Y pues es una forma de limpiarlo orgánicamente, se puede decir. O sea, no tiene químicos, nada malo para tu familia. La comida que vas a comer no va a tener el olor al cloro o cosas así. Así que espero y les haya gustado los tipsitos para mantener tu refri limpio y sin olores. Gracias por vernos un videíto más. Besos, bendiciones, las quiero mucho y les espero el próximo videíto. Hasta la próxima, comadruques lembrosas.